Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. ¿Cómo ha estado? Sí, bien, gracias. Felicidades a todos. Déjeme ver por aquí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Comienzo? Sí, lo escuchamos. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Cuando ustedes les guste dar inicio, le agradecemos mucho el estar aquí con nosotros nuevamente. Sí, entonces sí, otro mensaje. Amando a la vida. Este día de amor y amistad, damos gracias a Dios por el amor y las amistades que tenemos. Bueno, se cuenta, se cuenta hace muchos años, un profesor tomó el gran riesgo de hablarles a un grupo de estudiantes en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. El gran riesgo de hablarles sobre la castidad. Bueno, a primera vista, parecía ser un desperdicio del tiempo tratar el tema no popular con estos hombres adultos no populares de la castidad. Quizás personas están pensando que el que el que está pensando. Pero ocurrió, ocurrió algo maravilloso. Se cuenta algo maravilloso, algo inesperado. El profesor se llamaba Charles Williams. Era en apariencia feo, nada atractivo, pero le habló a los estudiantes, le habló a los estudiantes con un amor tan hermoso, un amor tan hermoso, tan sublime, ¿no? Que los dejó hipnotizados, los dejó maravillados, o sea, asombrados, escuchando, escuchando y meditando cada palabra que salía de su boca. Bueno, parece que esos estudiantes, hombres adultos, vislumbraron el profesor Williams, algo de algo del amor de Dios, un reflejo del amor de Dios. El Dios que es puro amor. El Dios que es fuente del amor. El Dios al cual nos creó, nuestro creador, nos creó con el propósito de experimentar su amor. Experimentar su amor y conducir nuestras vidas impulsados por ese amor. Bueno, tristemente, ese mensaje del amor de Dios es un mensaje que pocos escuchan. Pocos parece que escuchan en su mundo moderno, que es saturado, saturado, dominado, por la lujuria en tantos ámbitos de la vida cotidiana. Vemos por las redes sociales, el internet, cine, televisión, el teléfono que todos llevan en mano. Nuestro mundo parece estar saturado en la lujuria. Entonces, en nuestro mundo se seducen muchos con la idea, la idea que la lujuria es buena, que es llamativa, que es normal. Por ejemplo, durante el evento del Super Bowl, o sea, hace dos días el domingo, el campeonato, juego, campeonato del fútbol americano, se muestra en la mitad del juego, en el halftime show, como lo llaman, se muestra un show, un show de entretenimiento. Bueno, entonces, este año, como otros, los danzantes, siempre hay danzantes, manifestaron ciertos gestos, ciertos movimientos de lujuria. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Millones de personas, pues son millones o millones de personas que ven ese juego y ese show. Millones de personas, entonces, son acondicionados, acondicionados con la repetición, con la repetición año tras año de imágenes vulgares, son acondicionados a pensar que la lujuria, la lujuria, la pureza sexual, es lo más normal. Entonces, ¿qué ocurre? En masa, en masa la gente, millones, millones de personas, en masa la gente lo acepta como algo inevitable, la lujuria, como aire que se suspira, que no se puede evitar. Entonces, no es por nada, no es por nada que Jesús, en el evangelio del domingo, ¿sí? En el evangelio del domingo, advierte, advierte a Jesús mismo contra la lujuria, que es ahí. Se ha dicho, se acuerdan, se ha dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, pero yo les digo, yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Sí? No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Me preguntaría, ¿por qué palabras tan fuertes por parte de Jesús? Pues Jesús conoce el corazón humano, conoce nuestras inclinaciones hacia la maldad, ¿sí? Conoce el corazón humano enterito, ¿sí? Por fuera, por dentro, por todas partes, ¿sí? Y es más, la lujuria, la lujuria es lo opuesto al amor, opuesto al amor, ¿sí? ¿Sí? Él decía, la lujuria es como odio, odio que acaba con el amor, así lo decía, palabras muy fuertes. Decía San Pablo II, ¿por qué es sus palabras también fuertes? Dijo, porque la lujuria hace de hombres y mujeres, hace de hombres y mujeres objetos sexuales, objetos sexuales, pero ni un ser humano, ni un ser humano, enseñaba San Pablo II, ni un ser humano, hecho y más semejanza a Dios, ¿sí? Dijo, ni un ser humano, hecho y más semejanza a Dios, se puede reducir, se puede reducir, rebajar, hacer un objeto de provecho, un objeto de provecho, un objeto de uso egoísta, un objeto de explotación por el otro, como si fuera una cosa. Eso lo inculcó San Pablo II. Bueno, lo peor de todo hoy día, es que la plaga, la plaga, la plaga, la epidemia de pornografía, que invade hogares, invade hogares, ¿sí? Y en denena, y en denena, se pone, se dominan tantas almas hoy día, lo peor de todo es que esa plaga hace del ser humano, hace del ser humano, reduce al ser humano ser un animal de inscrito sexual, ¿sí? Hace del ser humano un objeto desechable, especialmente la mujer, esa plaga de pornografía, se nos está amenazando día por día. Tomemos en cuenta la aceptación de la pornografía, de esa pornografía gráfica que existe hoy día, ¿sí? Que es lo peor de lo peor, ¿sí? Que tome hoy día, esa pornografía no llegó a hogares, tabletas, teléfonos, por accidente. No fue por accidente. Se preparó el camino. El camino, podemos decir, se preparó con la revista Playboy, revista de mucha popularidad por muchos años, revista Playboy y otras revistas. Otras revistas que comenzaron, que mostraban mujeres desnudas en poses provocativos. Y también se prepara el camino con escenas en películas, escenas en películas de lujuria. Entonces, ¿qué ocurrió? Con el internet, ¿sí? Apareció el internet. Entonces, por internet, la plaga, la plaga, la plaga de pornografía se difundió ampliamente. Gran porcentaje de lo que se muestra por internet, es un porcentaje grandísimo. Gran porcentaje de lo que se muestra por internet es pornografía. ¿Sí? ¿Sí? El internet se prestó de ser instrumento para difundir la pornografía. Entonces, ¿qué nos muestra todo ese proceso? Se expieta en el ser humano, se expieta en el ser humano un apetito insaciable. Un apetito insaciable cuando abre su mente y su corazón a la lujuria. ¿Sí? Se despierta un apetito insaciable. Porque primero llega la pornografía suave, vamos a decir, con revistas como Playboy. Primero llega lo que llaman en inglés soft pornography. La pornografía suave, suave. Después, después entonces, la peor de la pornografía, la pornografía sin restricciones. ¿Sí? Lo peor de lo peor. Entonces, la pornografía trabaja ¿cómo? Como una droga. Una droga que la persona buscando, como la persona hace como drogas, la persona busca algo más y más potente con dosis y dosis más y más potentes de la pornografía. Y es más, recordar, recordar, que los que se hacen adictos a la pornografía, ¿sí? Abren portales, los que se hacen adictos a la pornografía, abren portales por los cuales pueden entrar demonios. Los cuales pueden entrar demonios para oprimir y esclavizar a la persona. Los exocistas dicen eso, ¿sí? Los que trabajan, trabajan en la liberación de personas que están oprimidas por fuerzas malignas. Ellos dan testimonio de eso. No lo estoy inventando, ¿sí? Bueno, y a raíz de la pornografía, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué vemos? Alta raíz, altas cifras de divorcio, inclusive, perdón, me estoy adelantando, altas cifras de adulterio, inclusive con adulterio que se inicia por miradas, por miradas, por Facebook, Instagram, las redes sociales, teléfonos, altas cifras de adulterio que se inician por miradas, esas miradas que Jesús advierte en contra, Jesús prohíbe en el evangelio. ¿Sí? Una mirada, un pensamiento, lleva ya de una vez a la lujuria, a acometer adulterio en el corazón de la persona. ¿Sí? ¿Qué vemos también? Consecuencias de la lujuria, altas cifras de divorcio. ¿Sí? Familias quebrantadas, familias quebrantadas, muchas veces sin una base moral social, una base, perdón, me he dicho, sin una base moral sólida. También vemos, ¿sí? Aborto, aborto, aborto resulta muchas veces a raíz, a raíz del egoísmo que acompaña la lujuria, la lujuria es egoísmo, ¿no? Entonces, resulta muchas veces el aborto a raíz de esa lujuria de buscar el placer egoísta. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué se debe que nuestra sociedad, qué se debe que nuestra sociedad, nuestras familias, se encuentran bajo el yugo de la esclavitud de la lujuria? ¿A qué se debe? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Sí? Nos hemos cortado, nos hemos cortado del Dios Todopoderoso, nos hemos cortado del Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso y omisiente, que describe, que describe Isaricidas, perdón, Siracides, la primera lectura del domingo. El Dios que lo conoce todo, conoce el corazón del ser humano, conoce las obras, lo que piensa el ser humano. Entonces, hemos cortado de ese Dios Todopoderoso. ¿Quién es él? Nuestro Dios Creador. El Dios de la verdad. El Dios de la verdad, según el ser humano, que conoce mejor que cualquier persona. ¿De qué se trata la verdad del ser humano? ¿A qué lo hizo? ¿Sí? El Dios arquitecto, arquitecto de todo lo creado, arquitecto de todo lo creado, con orden, armonía y amor. ¿Sí? Muchos no comprenden eso. Ese Dios que nos creó por amor, con orden, que todo lo que lo creó lo hizo con orden y armonía. Muchos hoy día no comprenden eso. No les importa. Y cuando se trabaja, cuando se trabaja, nos empeñamos en enseñar la castidad, el pudor, según el plan de Dios en el amor. ¿Qué ocurre? Unos malentienden. Unos nos critican, unos nos quitan de ser, nos critican de ser, ah, santurrones, ¿sí? Golpeados de pecho, ¿no? De tenerle miedo al sexo. Ah, ustedes, ah, es que ustedes son paranoicos con el sexo. Ustedes tienen miedo al sexo. Ah, si nos acusan de negar, de negar nuestra naturaleza humana como personas sexuales. Pero así no es. No es que a nosotros nos da miedo el sexo, así no es. Apreciamos el don de la sexualidad. Apreciamos, damos gracias por la sexualidad. Como algo hermoso, algo hermoso, algo magnífico, algo sagrado dado por Dios. Nos preocupamos, ¿es por qué? Por el mal uso de la sexualidad, el mal uso de la sexualidad, el abuso de la sexualidad, la perversión de la sexualidad en nuestro mundo. Eso es lo que nos preocupa. Bueno, vemos en Génesis, vamos al principio, Génesis, relato de la creación. Dios, ¿qué dice ahí? Dios crea a Adán y Eva, Dios crea a Adán y Eva en inocencia, en inocencia sin pecado. Pero desobedecen a Dios, sabes la historia, desobedecen a Dios al comer de la fruta prohibida. Entonces, ganan el pecado y pierden su inocencia. Entonces, ¿qué? San Pablo II lo explica. Entonces, entra, entra, por el pecado entra la lujuria. Entra la lujuria. La lujuria que, donde entonces se comienza a sospechar al otro. Que el otro es una amenaza contra mí. Entonces, Adán y Eva comienzan a mirarse con sospecha. ¿Sí? De que el otro quiere usarme. ¿Sí? Entonces, vemos en el relato, están desnudos, pero se cubren por vergüenza. ¿Sí? Antes eran inocentes, se cubren por vergüenza, por miedo. Pero a pesar de su pecado, Dios no los abandona. ¿Sí? No, no, no. Más adelante, sus relaciones dan fruto. Más adelante, sus relaciones dan fruto de vida en sus hijos Caín, Abel y Zed. ¿Sí? Hijos que se aprecian como don de Dios. ¿Sí? Y más adelante. Sí, mucho más adelante. Entonces, ¿qué? Con la encarnación de Jesucristo. Con la encarnación de Jesucristo. El Hijo de Dios. Tenemos la prueba más grande de que Dios no abandona al ser humano en su pecado. En su lujuria. ¿Sí? En la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué ocurre? El cuerpo humano. Ese cuerpo humano corrompido por el pecado. Cuerpo humano corrompido por el pecado y la lujuria es redimido. Ese cuerpo humano es redimido, levantado. ¿Cómo? Pues porque Jesús toma la carne humana. Toma nuestra condición humana. Nuestra propia condición. Y por lo tanto, entonces, restaura. Restaura el cuerpo humano como algo. Hace el cuerpo humano otra vez algo sagrado ante Dios. Jesucristo en su encarnación. San Pablo mismo declara, declara, declara que sagrado es el cuerpo. ¿Qué sagrado es el cuerpo humano? ¿Qué sagrado es el cuerpo del que pertenece a Jesucristo? Dice en la primera carta de los corintios. ¿No saben que son templos de Dios? ¿No saben que son templos de Dios? ¿Y que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿Qué cosa tan hermosa que Dios hace su morada en nuestros cuerpos? En seres humanos. ¿Qué es lo que San Pablo está diciendo? Pues no es San Pablo II, gran defensor. San Pablo II, gran defensor de la sexualidad y del matrimonio. ¿Cómo explica? Él explica a través de su teoría, a través de su teología del cuerpo. ¿Sí? A través de la teología del cuerpo. Dice que en sus cuerpos, el hombre y mujer, en sus cuerpos, el hombre y la mujer, son símbolos. En sus cuerpos, el hombre y la mujer, son símbolos vivientes. Son señales, símbolos vivientes de Dios. ¿Sí? El hombre y la mujer. ¿Ok? ¿Cómo lo explica? Él dice, ¿Cómo? En su comunión de amor, su comunión de amor, el hombre y la mujer, su comunión de amor, el hombre y la mujer, tienen la potencia de generar vida. Esa comunión de amor, cuando se une, la potencia de generar vida. En los bebecitos, en los bebitos, en los bebecitos que nacen de su unión. Entonces, así como Dios es amor y da vida, dice el Padre II, mismo como Dios es amor y da vida, parejas también son fuente de vida. En reflejo de Dios, esa visión de Dios, esa visión de Dios, esa visión se ha perdido hoy día. ¿Qué ha ocurrido? La cegada del pecado, cegada del pecado, nos ha llevado, cegada del pecado nos ha ayudado al uso común, uso común de anticonceptivos. Anticonceptivos, los cuales causan, anticonceptivos los cuales causan una ruptura, ¿Sí? Que quiebran la unión, que causa una ruptura entre el don de la procreatividad, ese don de la procreatividad, el don de la vida, por un lado, una ruptura entre ese don, después de la vida, don procreativo, y una ruptura de la unión matrimonial en la relación sexual. Si la iglesia dice, la unión sexual, esa unión amorosa entre los esposos no se puede separar del don de la procreatividad, perdón, procreatividad. Eso es lo que ha ocurrido con el uso de anticonceptivos. Entonces, a consecuencia, ¿qué ha pasado? El sexo se ha convertido, el sexo se ha convertido en algo solo de placer, algo solo de placer. ¿Sí? Un instrumento, un instrumento sobre el placer. Separado, en las mentes de muchos, el sexo separado en las mentes de muchos hoy día, separado de la generación de bebecitos. Como si la generación de bebecitos no tuviera que ver nada con el sexo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo hoy día, cuando se mira al sexo solo como instrumento de placer, entonces predomina la lujuria. ¿Sí? Domina la lujuria. Toma posesión de personas, la lujuria. Sí, entonces pierde también el sentido del sexo como una expresión de amor. Una expresión de amor. ¿Sí? Una expresión de amor, una donación mutua, una entrega mutua entre hombre y mujer. Se pierde también esa visión que viene de Génesis. ¿Y qué? Entonces se abre la puerta a una cantidad de adoraciones, valoraciones en relaciones sexuales. Es más, es más, si se piensa, se piensa que el fin del sexo, se piensa que el fin, el propósito del sexo, el propósito del sexo es solo placer. Si se piensa así, entonces, ¿qué? Cuando resulta un embarazo, cuando resulta un embarazo no era planeado, se puede, según esa mentalidad, elegir el aborto. ¿Sí? ¿Sí? Porque ese embarazo impide mi búsqueda de placer. Entonces, se puede elegir el aborto, según esa mentalidad. El padre Paul Marx, el padre Paul Marx, sí murió hace ya muchos años, sí, y era gran defensor de la vida. Gran defensor de la vida, sí, gran defensor de la vida por, sí, muchos años para atrás, sí, por muchos años. Él dijo proféticamente, palabras proféticas, él dijo que en cualquier nación, en cualquier nación que se aprueban el uso, que se aprueba la práctica del uso de anticonceptivos, cualquier nación donde ocurre eso, el aborto viene detrás. El aborto es aprobado también. ¿Sí? 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 Se aprueban anticonceptivos y después viene, y al mismo tiempo, el aborto. Vienen las dos cosas en conjunto. Tanto los anticonceptivos como el aborto. Entonces, ¿qué? Son fruto corrompido. Fruto corrompido de una cultura de la muerte. Una cultura antivida. Lo más lógico es que si se mira al fin del sexo como solo placer, ¿sí? Como solo placer y agrado de los participantes, entonces, ¿qué? Lo más lógico es que, ¿qué? Se van a aceptar relaciones homosexuales. ¿Sí? Si eso es, si no se trata el sexo de generar vida, ¿sí? Entonces, se aceptan, como estamos viendo hoy día, relaciones homosexuales. Relaciones que son estériles. Relaciones que son estériles, que no pueden generar nueva vida. Bueno, esta distorsión tan grande, esta distorsión tan grande del don de la sexualidad, también hizo, también abrió la puerta, también abrió la puerta, a lo que estamos viendo hoy día, la imposición de la ideología del género humano. Abrió la puerta, la distorsión de la sexualidad. Ideología del género humano. Y la ideología del género, ¿sí? 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 Que también incluye la práctica del homosexualismo. Y claro que sabemos el transgenderismo. Transgenderismo. El transgenderismo que es el pensar, yo defino mi sexo. La persona dice, yo defino mi sexo, yo defino mi género. Yo defino el fin de mi sexualidad. Yo mismo. ¿Sí? Entonces, mi cuerpo biológico. ¿Sí? Mi naturaleza humana. Mi cuerpo biológico no me define. No me define. ¿Sí? Me define lo que yo siento. Lo que yo siento. Lo que yo pienso. Lo que yo imagino en mi mente. Entonces, según ese transgenderismo, la persona se inventa. Yo me invento a mi manera. ¿Sí? Según mi imagen en mi mente, en mis sentimientos. ¿Sí? Distorsión de la sexualidad lleva tantas consecuencias. Y entonces, con esa actitud que fomenta el transgenderismo. Entonces, ¿qué es? Claro que se descarta. Se descarta la revelación de Génesis. Palabra de Dios. ¿Sí? Se descarta lo que Dios nos enseña. ¿Sí? Se descarta lo que Dios nos enseña según su plan. Según su plan y diseño para el ser humano. Su plan y diseño para el ser humano, para la sexualidad, el matrimonio y la familia. Todo eso. Eso ya no tiene importancia. Porque entonces el ser humano se piensa ser autónomo. Autónomo. Autónomo independiente total. Sin ninguna necesidad de un Dios creador. Lo que muchos hoy días no realizan es que Dios, si muchos no quieren, no quieren ver que Dios, siendo fuente de amor y verdad, nuestro Dios, siendo fuente de amor y verdad, desea lo mejor para nosotros. Él desea lo mejor para nosotros. Desea nuestro bienestar. Nuestro Dios desea nuestra felicidad. Por eso dice Sirácides. Primera lectura del domingo. Por eso nos dio mandamientos. Mandamientos. ¿Sí? Porque nuestro Dios conoce que nos podemos equivocar, equivocar con nuestros caminos, nuestras decisiones. Conoce las inclinaciones, maldades que podemos llevar a nuestros corazones. Por eso nos dio mandamientos. Y como dice Sirácides, no desea que seamos impíos. No desea que seamos impíos. No ha dado permiso de pecar. Nuestro Dios no le da a nadie permiso de pecar. Es nuestra propia decisión, nuestra propia responsabilidad que nos lleva a pecar. ¿Sí? Nuestro Dios no quiere, entonces, ¿qué? Quiere lo mejor para nosotros. No quiere que nos engañemos, nos engañemos con la mentira de que somos libres. De que somos libres, esa mentira del mundo corriente. Que somos libres. Tenemos toda la libertad. Cuando vemos lo que queremos, conocemos con nuestras vidas lo que queremos. Conocemos con nuestros cuerpos lo que queremos. Conocemos básicamente lo que se nos antoja. Nuestro Dios no quiere que caigamos en esa mentira. Nuestro Dios, Dios quiere, ¿qué? Romper las cadenas, cadenas de libertinaje y lucuria que nos esclavizan. Porque son cadenas. Quiere que hagamos, ¿qué? Levantemos nuestra mirada, nuestra mirada hacia nuestro destino, el más allá. ¿Sí? La gloria del cielo, como San Pablo habla en el domingo. ¿Sí? Lo que el oído no ha, lo que ningún oído, ningún ojo ha visto. Oído no ha escuchado. La mente no ha imaginado lo que se nos espera. Algo que tenemos que llevar a nuestro mundo. Un mundo que ya ha perdido vista la gloria que nos espera. Si un mundo donde se aferra la lujuria a muchos, los placeres pasajeros del mundo, por no creer en Dios, por no creer en más allá. ¿Sí? Así como lo hizo el profesor Williams. Proclamamos, les podemos proclamar con audacidad, la hermosura y la verdad. El poder, la casidad. Incluyemos en nuestros hijos, nuestros jóvenes. Entonces, perseverar sin pureza del cuerpo, corazón y mente. Que no confunda la lujuria con el verdadero amor. Sepan, son templos del Espíritu Santo. No dejemos que el mundo, que el mundo, como quiere hacer, que nuestro mundo acondicione a nuestras hijas de ser pequeñitas, de vestirse de maneras provocativas. Que sepan, que el mundo quiere hacer de ellas objetos sexuales, manipularlas, ganar, sacar dinero de ellas. Que sepan, son hermosas hijitas de Dios. Jamás son destinadas para ser objetos sexuales. Tenemos que inculcar eso en nuestras niñitas desde pequeñas. Y estemos conscientes también. Las semillas de la casidad se quedan frutos, se siembran en la familia, en la iglesia doméstica. Y comienza, por ejemplo, de los padres. Llamamos a los padres a ser modelos de casidad. Rechazar ese uso de anticonceptivos que felicitan la lujuria. Así que quiebran, quiebran la comunión de amor que Dios desea para matrimonios. Las cifras lo muestran. El divorcio se incrementa mano en mano. El divorcio se incrementa con uso de anticonceptivos. Está ahí en las cifras. Es la evidencia que vemos en nuestro mundo. Nunca olvidemos. El deseo de nuestro Dios es que nadie se pierda con la lujuria. Una alma se pierda en la lujuria. Un hombre adulto se llama Osvaldo. Él conoce esto por experiencia. Un hombre adulto lo conoce por experiencia. Compartió. Compartió con nuestros jóvenes el viernes antepasado aquí en San Eduardo. Compartió con nosotros que se involucró en la pornografía a los 10 años. A los 10 años. Tomar en cuenta, padres de familia, niños están metiendo en la pornografía 10, 11, 12, 13 años. Sean vigilantes. ¿Qué están viendo a sus hijos en teléfonos, tabletas? Los primos de ellos. Los estudiantes, los alumnos en las escuelas. ¿Qué les están mostrando en la yarda? Bueno, este joven que compartió con nosotros, entonces se involucró también en marihuana. Usó marihuana a los 12 años. A los 12 años. Pero más adelante descubrió el amor de Dios, el propósito de Dios para su vida, el amor de Dios, que lo libró, lo libró de esas ataduras destructivas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo Dios trabaja? ¿Sí? Ahora dice, piensa ser sacerdote. Está mirando, piensa ser sacerdote. Y comparte su mensaje, comparte su mensaje de esperanza con jóvenes. Entonces, su mensaje de esperanza, el amor de Dios con jóvenes. Mensaje que todos, que todos debemos escuchar. ¿Cuál mensaje? Que fuimos creados para experimentar. Fuimos creados para experimentar el verdadero, auténtico amor que da vida. No para falsificaciones del amor. No para imitaciones que rebajan nuestra dignidad. ¿Sí? Fuimos creados para experimentar el auténtico amor. Auténtico amor que solo lograremos encontrar. Auténtico amor que solo lograremos encontrar en comunión con Dios. Nuestro creador. Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Que este día de amor y amistad realmente sea un día dichoso. ¿Sí? De muchas, mucho gozo, mucha alegría. ¿Sí? Que celebremos que grande es nuestro Dios por los dones. Dones de matrimonio, de amor y amistad que nos has dado. Sí, padre. Muchas gracias. Pues también deseándole a usted lo mejor en este día. También, también este, por sus deseos. Y, y bueno, pues gracias por esta enseñanza, toda esta información que nos deja. También, pues cada que está aquí con nosotros. Y, y pues, el, con lo que usted quiera concluir. Y, y pues, gracias por todo. Sí. Entonces, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y especialmente los matrimonios que quizás están, tienen retos. Que Dios los bendiga. Les dé la gracia necesaria para, para fortalecerse. Sí, siempre hay retos. Sí, pero gracias a Dios. Gracias. Verdad, este, lo, lo importante es caminar en el camino con un, el Señor. Porque de allí este, hay este, más este, más oportunidad de seguir adelante bien. Sí, así sea, así sea. Bueno, entonces, por aquí este, no voy a estar yo por aquí el próximo martes, pero de todos modos, aquí esperamos este, la presencia de usted, el apoyo que usted da a esta, a esta radio, ¿verdad? Este ministerio. Ok, Dios mediante. André, pues, muchas gracias y cuídese mucho. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Igualmente. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.